y que estos biofertilizantes en realidad sean muy útiles a sus puertos, a sus tierras para una mayor producción y que tengan una buena cosecha, unos buenos productos para así poder comercializarse de mejor manera. Le pedimos a Cítrico Raudal, Cruz Hilario Ceredonio, representante, a favor de pasar por sus biofertilizantes. Le invitamos un fuerte aplauso a Cítrico Raudal, Cruz Hilario Ceredonio, representación.